Ya plenamente yendo a quedarme, después de pasar unos tres días, cuatro días acá con mi familia, y bueno, pues ir con todas las ganas y la predisposición para hacer todo bien allá. Este martes Juan Eduardo Fierro partió rumbo a Arabia, donde se integrará al Club Al-Faisali. Es por dos años, hasta el 2015, junio del 2015, y bueno, pues contento por eso, contento por ir nuevamente a tratar de demostrar mi fútbol fuera del país. Y el delantero cruceño de 25 años, que ya hizo pretemporada en Italia con su nuevo equipo, espera dejar su sello goleador. Espero ir y colmar las expectativas con las que ellos están, y bueno, pues no defraudar a nadie, sobre todo no defraudar a mí mismo y a todo el país.